Todo lo que escuché y oí me motivaron a escribir unas palabras. Generalmente la emoción hace ese efecto en mí. Así que los invito a escuchar humildemente y para ustedes mi poesía, una bandera para el cambio climático. Una bandera por el cambio climático. Ahora, tomen nuestras voces, tomen nuestras manos, que resuelven con el viento, que se enteren todos, aun si no quieren. Esos sordos que solo viven gestando economías en vientres ajenos, esos que viven el hoy y no piensan el mañana. Los derechos traen consigo inherentes responsabilidades. Si quieren vivir el mañana, defiendan ferozmente el mundo hoy. Este eminente reto se viste de color mujer. Nuestra respuesta ante los cambios ha sido por excelencia e históricamente siempre. Y hemos sido guerreras de la residencia. Que la lucha no sea serio, insuficiente o descuenta. Somos muchas compañeras. Entre todas, si se puede. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!